¿Qué es el Ministerio de Agricultura? 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 Gracias a nuestro Dios bendito por darme esta oportunidad y a ustedes también por darle la oportunidad con nosotros aquí. Mi inquietud está basada en muchos temas, pero de todas maneras les voy a comentar algo. No sé si me convencería a mí o hacerlo entre todos, pero yo tengo unas quejas de unas talas de bosque. Aquí tengo mi papel. Ya lo presenté a Planeación. Planeación, supuestamente, lo envió a Lacan. Lacan le ha respondido, o no lo envió, sino que llamó por teléfono al de Lacan, y el de Lacan dice que tenemos que, es completo, digamos, se deciden qué finca están quemando, cómo se llama el previo, me han dicho toda esa cantidad de cosas que yo no sé, por ejemplo, en La Lajita, en La Lajita me han hecho que están haciendo de vuelta en La Lajita, y yo que voy a saber de allá, ¿cierto? De Mirador, el Carmen, que sí ya más o menos es la finca, entonces pues yo me atreví a poner el número de teléfono mío para que venga y me inviten, y yo hoy los llevo a los previos del Carmen, ¿cierto? Porque acá está presentando muchas talas, el Carmen, el Mirador, de para arriba, aquí en el puro Carmen ya unos señores compraron la finca de los balizueles, ya empezaron a talar, los únicos los empleados que tenemos nosotros. Y entonces pues yo hice esta notica porque de Pamaer ya no lo estábamos aquí, el secretario me la hizo, aquí tengo recibido, si tiene una bien se lo paga al secretario para que nos lo lea, y otra cosa de que estamos en la vuelta también, que mucha la queja con nosotros es del problema de neontología, que no hay material para hacer ese trabajo, y además nos han puesto también a que la misma niña de facturación nos dé la cita, entonces ella llega y se involucra a dar la ficha y a hacer todo el trabajo que le pertenece a ella, a facturar, y entonces ya la persona pues sale y se va porque tiene que hacer otras cosas, y en el momento de que ya ella se ocupó, pues ya la persona no está, o cuando vuelve a estar ocupada, entonces pues se está presentando también el inconveniente, y entonces muchas las quejas sobre eso y pues de lo que ya ustedes ya me dieron de la niña que nos atiende ahí también con familia muy duro, y la EPS de nosotros pues también me comentó, no sé decir la error de 15 días, pero ella me dijo claramente el día que vino aquí, de que a las 72 horas ya podía yo hacer por qué gestión, por qué vuelta de salud, que ya figuraba yo y que la podía hacer, fui al vitalito con una remisión y que no, que esperaba 10 días hábiles, y a los 10 días volví otra vez y me pasó lo mismo, de que no habían pagado y que yo me he hecho un poco de inconveniente, no me habían informado, no sabía yo también de que teníamos que pagar una platita por ser contributivo, y también hay veces que no la tiene uno y yo fui ahí y que 2.700 por cada uno, y que para entregar la droga también lo mismo, ¿cierto? y que en vitalito supuestamente era lo mismo, entonces pues yo, eso me inquieto de mí de eso, entonces yo me invitara a que nos pongamos a mirar de que es de verdad, que van a seguir talando las montañas para allá, para el lado del Carmen, y eso nos perjudica a los tres que hay allá y a ustedes también, porque también son invitados a nuestra comunidad, y para que se den de cuenta era la problemática que está presentando, y las quemas pues sí es constante allá, porque supuestamente los cazadores, pescadores, pues ahí le meten a las lomas y yo cómo hago para decir, pues la pica está, fue quemado, pero a quién voy a decir, entonces pues me pusieron en un debate nuevo para mí, porque cómo hago para hacerlo, entonces yo le pedí al favor a ustedes a ver, cómo desarrollamos el papel o qué es lo que tenemos que hacer para eso. Ustedes me preguntarán el favor y... Juanjo, yo tengo el año 2016, señor Nick Cali Mota, jefe de Ferencí Municipal, cordial saludo, la presente es con el fin de comunicarle que en las reglas del Carmen Mirador, de las Icas, han venido presentando talas de bosques y varias quemas indebidas a las riberas y en los nacimientos de las quebradas, de los afluentes de la zona alta y baja de nuestro municipio. Es de anotar que en la zona alta del municipio hace parte de las arragueras minas y hace parte de parques naturales en el cual no hemos visto la intervención de las actividades ambientales, por lo cual cada vez son más las las afectaciones que recibe el medio ambiente. Atentamente, Emil Montes Vargas, concejal. Pues de todas maneras, incluso viendo la intervención, de todas maneras vamos dando las proporciones y las vamos evacuando para no tener en cuenta por lo menos en salud, ya lo habíamos tratado y se le dio la oportunidad a las personas que cuando estemos en salud, hagámoslo en salud. Entonces cuando estemos en otros temas, no volvamos a meter salud. Pero porque por eso, perdón, por eso cuando estuvimos en salud, se le dio la oportunidad a todos que se hablara de salud, de todo lo que pasaba en salud. Y cuando ya comienzan, cuando ya tocamos y pasamos y evacuamos a otro tema, porque si no, de todas maneras nos vamos a desorganizar. Y el señor secretario, a la final no va a tener, no sabe qué, porque va a comenzar un minuto, entonces para irnos organizando y para ir dándole más, mejor dinámica a la reunión. Y pedir la palabra, no para más. Entonces, estamos en el, en el proyecto estamos hablando de la proposición del honorable consejo, del concejal Norbey. Presidente, en este caso sería notificar o hablar con el alcalde para que lo, para que declare a nuestro municipio como calamidad pública, ¿no, presidente o compañeros? Gracias. 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 Gracias.